En otro orden, la Policía Nacional en el municipio de Duberge arrestaron a varios presuntos atracadores que asaltaron una envasadora de gas en Angostura, entre estos un menor de 16 años de edad a quien le ocuparon dos armas de fabricación casera de las denominadas chilena. A los detenidos se les ocupó además una escopeta, cápsula de fusil y una motocicleta sustraída en dicho atraco. Un tercer implicado se encuentra prófugo. Los jóvenes fueron arrestados tras realizar la acción delictiva. Gracias por ver el video.